¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creías que no había de allá Amor como el que perdí Tan al pelo lo encontré Que ni me acuerdo de ti Una escota y un caballo Burlares se querían de mí ¡Ay! Malaya quien dijo miedo Si para morir nací A mi gol les contaré Una acción particular Si me quieren se creer Si me olvidar Se olvidar Pero aún orgullo tengo Que al aire le dé rogar ¡Ay! Que la cancla que yo tiro No la vuelvo a levantar A mi gol les contaré Una acción particular No la vuelvo a levantar Si me quieren se creer Si me olvidar Si me olvidar Se olvidar Pero aún orgullo Pero aún orgullo tengo No la vuelvo a levantar No la vuelvo a levantar No la vuelvo a levantar